Nuestro invitado de hoy es escritor y es periodista. Durante 15 años trabajó en la SER de director, locutor y coordinador de programas como Hoy por Hoy. En la tele ha presentado las mañanas de cuatro o las cosas claras de televisión española. Y en su libro, No quieren que lo sepas, cuenta por qué le despidieron de ambos programas. Bienvenidos a La Fábrica, hoy Jesús Cintura. La Fábrica Eres uno de los periodistas más valientes de este país y se agradece, pero también tiene un coste. Lo has comentado alguna vez, yo creo que todo el mundo sabe perfectamente lo que supone ser valiente hoy en día en el periodismo. ¿Hay algo de lo que hayas hecho y dicho, de lo que te arrepientas o digas, no, mira, yo es que hoy en día no lo haría o esto no debería haber sido tan arribarme tanto al toro porque, mira, al final... A ver, lo primero que veo una anomalía es decir esto de valiente, ¿vale? O sea, yo soy un periodista que tengo el oficio del periodismo, como mis amigos de la infancia, uno es panadero, fontanero, electricista, ganadero, agricultor y yo me hice periodista. Y periodista es contar lo que pasa, ni más ni menos. Y eso no debiera ser valiente, salvo que a veces contar lo que pasa puede ser considerado revolucionario simplemente porque has contado lo que pasa y afecta a gente con poder, con poder de presionar y quitarte del medio incluso, como me ha ocurrido. Y el poder está relacionado con el dinero, con la política, con tener poder de decisión. Pero ya te digo que valiente, pues igual la anomalía es eso, que se considere valiente, hacerlo, ¿sabes? Y a partir de ahí me preguntabas, yo no meo colonia, es decir, errores se cometen permanentemente en el periodismo, en la política y en los oficios de mis amigos de la infancia. Esa es la realidad. Ahora bien, sí tengo clarísimo que a mí cuando me han quitado de programas que tenían buena audiencia, como es el caso de las mañanas de cuatro o de las cosas claras en televisión española, ha sido precisamente por hacer lo que creo que debe hacer un periodista, que es contar lo que pasa. O sea, a mí no me han llamado a un despacho y me han dicho, no, te quitamos porque metiste la pata, mentiste, dijiste esto, no. Y los programas tenían buena audiencia, muy buena audiencia. Y había un trabajo que estaba ahí de poner horas y de poner esfuerzo y de intentar hacer cosas diferentes. Y se te llama a un despacho y en algunos casos ni se te da una explicación. Esa es la realidad. A partir de ahí, pues si esto es valentía, yo sinceramente algo falla. Así de claro te lo digo. Probablemente el error está en no caer en la autocensura, que yo creo que es una lacra para el periodismo de hoy en día, igual que lo es la censura. ¿Por qué hay más autocensura que censura? O sea, hay gente que se autocensura más. O sea, hay gente que se vende antes de que la compren. Hay quien se vende, incluso algunos que tiran los precios. También te diré, y me parece muy importante, primero poner en valor que aquí hay gente en este oficio del periodismo que cada día intenta hacer su trabajo dignamente. Y el periodismo es también el periodismo local, el periodismo provincial, el periodismo autonómico, nacional e internacional. Y hay mucha gente de verdad que intenta hacerlo bien y que lo hace bien cada día. Esa es la realidad, o sea, no se puede generalizar, porque estamos en un tiempo en el cual y con la política pasa igual. Total, total. Todos los políticos son una mierda, todos los periodistas... Cuidado, cuidado. A mí esto de que paguen justos por pecadores me parece asqueroso en un sentido y en el otro. En un sentido y en el otro, con una profesión y con la otra. Entonces, claro que hay gente que evidentemente a veces cuando se corta una cabeza no solamente se corta, sino que se expone públicamente para que otros tomen nota. Y claro que hay gente que no hace periodismo, sino que son voceros de determinado argumentario en tertulias, por ejemplo, que llega desde los partidos políticos. O hay gente que por seguir en tertulias de televisión, pues lo que haga falta, porque la televisión es muy vanidosa, Gabriel Rufián. Es decir, hay gente que por estar ahí en el machito, pues le encanta y por eso a veces se olvidan de determinados principios. Pero que hay gente que por estar, estar, estar en la tele... Entonces, esto de la golosina no solamente está relacionado con el dinero, que también, sino la vanidad. Estoy en la tele y me creo más importante. Hay gente que por salir en la tele, no sé, se creen que se tiran los pedos más altos que el culo, ¿sabes? Y estar en la tele es un oficio igual que lo es, no sé, el taxista que me ha traído. Y de aquí. Vale, ¿eso es el libro, el tu último libro? ¿No quieren que lo sepas? No quieren que lo sepas. Primero, es un planteamiento de libro que tiene la pretensión de contar aspectos relacionados con un país que creo que ha avanzado desde finales de los 70, que es cuando nazco, y cuento esa infancia y cuento sus orígenes, en una familia donde se trabajaba mucho y donde yo llego a periodista básicamente por la escuela pública, por los maestros y maestras que tuve en la escuela pública, pero luego cómo me voy adentrando en una profesión que tiene cosas maravillosas, pero que en otras, no sé, a mí me recuerda a veces como una selva donde tienes animales buenos del bosque, pero otros muy peligrosos que te dan zarpazos y te pueden dejar malherido o te pueden quitar del medio. Entonces, el libro tiene la vocación de también ver un poco en global cómo está este país poniendo o intentando poner luz en ámbitos donde hay oscuridad. Estamos en un país donde en lo troncal todavía tenemos mucho que mejorar, el sistema judicial, a mi modo de ver en la política también se ha caído en un tiempo en el cual las guerras internas dentro de los partidos quitan demasiada energía, hay, vamos a decirlo así, unas puñaladas que ocupan demasiado tiempo a políticas y políticos a veces, hay excesivo, creo, circo que aleja la política de la ciudadanía y, ojo, con los que tienen interés en que piensen que toda la política es un circo y toda la política no vale. No, mentira. Yo creo que puede haber interés en quienes dicen que toda la política no sirve, toda la política está mal, porque en democracia quienes tienen que intentar cambiar las cosas son los representantes políticos elegidos por el pueblo. Entonces, pensar que toda la política no sirve o que toda la política es mala, creo que es una especie de río revuelto para que ganen algunos pescadores. Si bien es cierto que conviene centrar la política en la gestión, no tanto en la teatralización, no tanto en los circos, no tanto en llamar la atención en una tribuna o en una declaración estridente. De algunos políticos o políticas sabemos mucho la declaración que ha hecho ese día, la patochada que puede soltar esa buena mañana, que, por cierto, está preparada, escrita por determinada gente que trabaja en su comunicación, pero se habla muy poco, se sabe muy poco de su gestión. Entonces, mal, vamos, si se le paga para gestionar, pero realmente tenemos ahí a monchitos de la política, pues yo no creo que sea lo que interesa, no creo que para eso tengamos que pagar. ¿Qué es lo más grave que relatas en tu libro en cuanto a la justicia, política, medios? Las redes de poder, las redes que puede haber entre esos poderes económicos que no se presentan a las elecciones, pero que pueden hacer que, por ejemplo, en este país haya dirigentes de grandes eléctricas que están ganando muchísimo dinero a la vez que la gente cada vez paga más por los recibos, que se permiten llamar tontos a clientes. O que haya algún Florentino Pérez de la vida del que alguna gente se creó que, bueno, es un gran presidente de un club, que nos hace fichajes que valen mucho dinero y nos ilusionan, pero se habla muy poco en los medios de esos cárteles de la construcción que hacen que se repartan la obra pública, que es dinero de todos, ¿verdad? Y este tipo de aspectos. Esas redes de poder de gente que tiene lazos, evidentemente, con medios de comunicación o con la propia política. Me interesa también en lo troncal del Estado, no solo los poderes económicos, lo que ocurre en la justicia, tenemos que avanzar mucho ahí, no puede haber órganos de dirección de la justicia que no se renuevan. ¿Cómo se puede concebir que aquellos que están encargados de dirigir la justicia son los primeros que incumplen las normas? Eso es un sinsentido. Es como tener un jefe del Estado corrupto. Si la primera figura política, jefe del Estado, todavía considerado emérito, tiene el dinero fuera de España, no sabemos cuánto tiene, está protegido por un traficante de armas y se le concede la impunidad con conceptos como la inviolabilidad llevada al máximo extremo o las prescripciones, pues, hombre, ahí tenemos mucho que avanzar, ¿no? Y en los medios de comunicación hay quienes se cree que el periodismo son ellos, no permiten la competencia, tienen lazos de poder, trafican con bulos, muy burdos, pero van con ello. Este tipo de gente es... He venido a hablar de tu libro. Venga, me parece muy bien. Bueno, o no, o no, ya verás, ya verás. Me parece muy bien. Como mínimo del título de tu libro, no quieren que lo sepas, y te decir que estás de suerte, o a lo mejor no tanto, porque aquí sí queremos saberlo todo, pero de ti. Que a lo mejor eso, a ver, no te sientes tan cómodo. Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Sí, porque conocemos mucho la faceta profesional de Jesús Cintora, pero de sus aspectos más personales no sabemos nada, es muy enigmático. Así que vamos a ver qué te sacamos hoy. Sobre todo, queremos ver cómo era el Jesús Cintora cuando empezaba en el oficio de periodista, hace ya unos cuantos años, y en qué ha cambiado a día de hoy, en qué se ha convertido a sus 45 años. Claro, hurgando un poco, cuando tú empezabas en esto del periodismo, no sé si todavía estabas estudiando o no, pero tú compartías piso con los estudiantes, y me ha llegado que de esa época tus compañeros, pues por las noches se ponían a ver series de televisión, las quedaban en ese momento en la tele, y tú te ibas a tu habitación, te ponías a Carlos Llamas en la radio y te quedabas frito. Yo me pregunto, ¿qué debían decir sus compañeros de piso? Que estaban todos ahí viendo lo que en ese momento todo el país veía y tenían a su compañero escuchando a Carlos Llamas en la radio. ¿Eras el bicho raro del piso? Bueno, pues es probable, pero en aquella época es verdad que yo tenía el grupo de rock, oía mucha música, como hoy en día, soy un auténtico adicto al rock, llevo aquí, llevo poco, pero llevo mis airpods, oigo mucho rock, y es verdad que a mí Carlos Llamas en Paz Descanse me gustaba mucho, he hecho mucho en falta, porque es verdad que en la ser, en aquella ser tan maravillosa, Iñaki digamos que era la solidez, la sobriedad, el rigor, una persona muy respetada, pero Carlos Llamas era una persona que con esa ironía, ese estilo ácido, igual hay gente que está viéndome y no sabe quién es Carlos Llamas, pero Carlos Llamas es un periodista importantísimo en la radio de este país, en la historia, para mí por lo menos, y para mucha gente, y tenía ese estilo que a mí me gustaba, esa acidez, ese sentido del humor, que a veces uno aprende que puede herir más el hecho de una ironía que un insulto, eran tiempos en los cuales se insultaba desde mis horas de la competencia, incluso a compañeros, entonces yo, que el Carlos Llamas es que además era una persona de pueblo y de barrio, y se notaba, lo transmitía en la radio que hacía y en el periodismo, y a mí eso me parece interesante, me interesa ese tipo de periodismo. De dos maneras, claro, siempre te vemos ahora, a día de hoy, mantener la compostura, siendo muy correcto, reflexivo, como mínimo, la apariencia que das desde fuera, cuando se te ve, o se te escucha, o se te ve, pero esto, tuviste una época realmente rebelde, ya no solo a los 16, si no has tenido alguna época de ser un desmelenado. Todos los fuimos, ahí mi padre me echó de casa un día que aparecí con pendiente. ¿Pendiente? Sí, lo mismo, imitación, los colegas del pueblo empezaron a poner pendiente la farmacia una tarde de fiestas, entonces yo al día siguiente llegué a casa, fue al día siguiente porque por la mañana fue al instituto, pero cuando llegué y estaba mi padre comiendo, mi padre es un hombre de derechas, muy de derechas, muy recto, pero en ese tipo de, puede ser recto siendo de izquierdas, en aquel momento me dijo que fuera de casa por llevar el pendiente y me echó de casa. ¿Cuánto duró el pendiente? Es contra el poder, si lo podemos llamar así. No creo, pero bueno. Bueno, pero no te has callado. Eso dicen, eso les conviene decir. ¿Pero qué tipo de rebeldías te han salido más caras? ¿Rebeldías como las del pendiente o las rebeldías de adulto al frente de programas? Es que, de verdad, créeme que el trabajo que hago, que intento hacer, no lo hago con una concepción de rebeldía, créeme, o sea que no lo hago, lo hago porque no caigo en la autocensura, por ejemplo, simplemente eso, pero no lo hago con una concepción, ah, la manera rebeldía, en absoluto. Ojalá se viera como más normal lo que intento hacer, igual el problema está en cuando no se ve como lo normal, te lo digo tal cual, y te diré una cosa ya que has hablado antes de Pamplona, que me parece muy importante, me gustaría en esta entrevista recordar a, a David Beriain, periodista, el que mataron haciendo su trabajo, compañero en Pamplona, David fue la persona, creo que me hizo la primera foto en un estudio, trabajando en un estudio de Radio Pamplona, con un micrófono, y David era alguien que también optaba por un tipo de periodismo, que quería poner luz donde otros quieren oscuridad, pero era infinitamente más atrevido que yo, e hizo una labor infinitamente más importante, y lo mataron haciendo ese trabajo, de intentar poner luz donde otros quieren oscuridad, entonces vamos a quedarnos con eso, no es ninguna pretensión de rebeldía, es simplemente una pretensión de cierta dignidad en este trabajo, además tenemos, creo yo, incluso, tenemos incluso el compromiso y la obligación generacional en este país, de intentar contar algunas cosas que durante un tiempo no se han contado, y basta ya de esto del rey campechano, el preparado, el que paraba con la moto para rescatarte, cuando habías tenido un pinchazo que iba por ahí, basta ya de esta historia, de estas patrañas, generacionalmente tenemos la obligación de contar lo que es, esto de que trajo la democracia, cuando hay gente que la murieron a palos, o que están en las cunetas y demás, porque eso sí que lucharon por defender la democracia, que se terminó, por cierto, con un golpe de Estado y con una guerra, y que luego, por cierto, ha llevado a determinadas consecuencias de prebendas que todavía se mantienen, entonces generacionalmente creo que tenemos esa obligación, de intentar hacer un periodismo, pienso yo, digno, pero no es ningún acto de rebeldía, que es rebelde es el lenguaje suyo, eso es lo que quieren ellos, rebelde, comunista, no sé qué, no, 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 es periodismo, punto. Yo antes de dedicarme a esto, me acuerdo que te veía en las mañanas de cuatro, y tú llegas hasta a juntar en una mesa, a juntar para la iglesia, que era semidesconocido, solamente hacía alguna tertulia entre la economía, a Pedro Sánchez, que también era un diputado raso del PSOE, a Albert Rivera, que se le empezaba a oír, en Madrid sobre todo, en Cataluña llevaba ya bastante tiempo, pero no era muy conocido, Madina, en algún momento, tú juntaste a toda esa gente en ese momento, Garzón, que también era más conocido, claro, a ti de repente se identifica, yo, yo te identifico como alguien que, oye, es un tío valiente, que monta esta mesa, con gente que, pues que no es muy habitual en las tertulias, de hecho, creo recordar, hablo de memoria, pero que Iglesias anuncia el nacimiento de Unidas Podemos, en tu programa, ¿no? Claro, tú eres quien da voz a todo esto, con todo lo que supone, ¿no? Sí se da la particularidad de que en el año 2013, me llaman a una reunión, y me ofrecen hacer las mañanas de cuatro, y me dicen que volvemos a vernos en unos días, y que traiga un poco lo que haría, y dije, mira, pues me gustaría hacer cosas que luego he intentado siempre poner en práctica, llevar a gente diferente, no siempre los mismos, intentar llevar caras nuevas, intentar hacer un programa muy en conexión con la ciudadanía, con lo que le ocurre al ciudadano, y entre otras cosas, me dijeron, vale, ¿y qué mesa de políticos jóvenes harías? Como dije, pues dije, pues mira, del PSOE, Pedro Sánchez, que me dijo entonces el productor jefe de ese quién es, y dije, pues Pedro Sánchez del PSOE, pues porque en las tertulias del 13TV, coincidimos ahí gente tan variopinta como Pedro Sánchez, con quien entonces no contaban en el PSOE, estaba el hombre puteadillo, con gente como Pablo Casado, con gente por ahí, venía Díaz Ayuso, con quien hice alguna vez un cara a cara, por ahí estará, gente como Abascal, Ortega Smith, que sudaba un montón, yo creo que no era de que venía de coger la fresa, ni de la andamia, pero sudaba mucho, coincidimos con esa gente, entonces me parece bonito, importante lo de la mesa del primer programa que hicimos en las mañanas de 4 de mi etapa, porque previamente hubo otras, como Concha García Campoy, que en paz descanse, que fue el primer día efectivamente hacer una apuesta para empezar por gente joven, y ahí estaba Pedro Sánchez, ahí estaba Pedro Sánchez, ahí estaba Pablo Casado, bueno, tener ojo, algunos te dicen, pues depende de quién llevaras, pues vaya la que, pero vino Pablo Casado, Pablo Casado en la vida todo lo ha hecho rápido, no solo la carrera de derecho, pero ahí estaba, entonces venía él, vino Albert Rivera, Albert Rivera en el año 2012, me ofreció montar Ciudadanos en Madrid, ¿a ti? En el año 2012, ¿qué dices? Sí, tal cual, le dije, le dije, Albert, no lo veo, no lo veo, no es que yo ya oliera leche, pero no, pero no, no sé que no has entendido, fue así, saliendo de una tertulia entre CTV, me dijo, porque él entonces estaba en Ciudadanos, y querían montar, y lo montaron, y le ofreció, le dije que no, entonces aquel primer programa, vino Pedro Sánchez, que le pregunté el primer día, no me acuerdo textualmente, pero vine a preguntarle, si él aspiraría a liderar el PSOE, me dijo que no, pero yo sabía que sí, por algún café me había tomado con él, y era un momento en el que, en el PSOE pues querían un cambio, que luego, ya sabes que hizo la, aquellas primeras con Madina, bueno, pues vino Pedro Sánchez, vino Casado, vino Rivera, vino Alberto Garzón, por cierto, otro concepto que creo que intentamos aplicar en ese programa, fue no solamente llevar a los de siempre, incluso llevar a gente, pues que no fuera solo la derecha del PP, sino que ahí estaba Ciudadanos, o no fuera solo el PSOE, sino que también venía gente de Izquierda Unida, por ahí venía Alberto Garzón, o venía Cayo Lara, o venía Gaspar Llamazares, curiosamente en aquel tiempo yo viví como, estando en la SER, se había publicado algún artículo sobre mí, yo decía que yo era del PSOE, cuando ya llevaba gente de Izquierda Unida, o gente pues del 15M y demás, ya me publicaron algún artículo que yo era de Izquierda Unida, pero luego aquel primer programa, vino una persona con coleta, que llevaba aros entonces, a quien yo vi en los pocos días que tuve para preparar las mañanas de cuatro, me dediqué a mirar vídeos de YouTube, a mirar programas de televisiones locales, de autonómicas, pues como hice después en las cosas claras, y vi al tipo de la coleta y dije voy a llamarle, y vino, y estuvo ahí el primer programa, y gustó, y siguió viniendo, y esto fue en 2013, pero hay un momento en el 2014, en el que decide montar un partido político, y le fue muy bien, pero es una decisión que tomó él, entonces ya sí es verdad que con la repercusión que tuvo Podemos, entonces ya Cintura no era del PSOE, ni era de Izquierda Unida, ya tenía que ser de Podemos, y esto yo lo he vivido, te ponen San Benitos, ¿para qué? Pues para intentar circunscribirte a determinado interés político, es decir, para un periodista, en mi caso al menos, si cuentas la corrupción de la monarquía, si cuentas los abusos de poderosos, probablemente interesa más desacreditarle, que decir, ah, no, si es que lo cuenta porque es verdad, no, no, lo cuenta porque es temo de mitad, comunista, esto se lleva mucho, ahora parece que se dice, con lo que ha supuesto el comunismo en este país, en un tiempo en el que hubo que perdonar la transición, también se lleva esto de decir comunista como algo despectivo, yo no soy comunista, pero mis respetos a un comunista, y mi desprecio a un fascista, y sin equiparar el comunismo con el fascismo, que es otra barbaridad que se hace últimamente, pero sí que se hace esto comunista, o podemita, en vez de analizar, es que lo que cuenta es verdad, y yo lo que cuento, lo cuento porque soy periodista, o sea, yo no soy de ningún partido político, pero sí soy plenamente consciente de que se te pone en San Benito para poner en duda lo que cuentas, para desprestigiarte. Pues vamos a hablar de postureo y de bulos en la política, porque en tu canal de YouTube tú tienes un vídeo que hablas de ello y dices, lo peor del marketing político, es decir, el postureo, el aparentar, las fake news, los bulos, se imponen a la política de gestión. Es verdad que en Twitter da la sensación que los partidos políticos están permanentemente en campaña electoral, y si no, se lo preguntamos aquí a Gabriel. Es verdad que a veces uno tiene la sensación de que las pre-campañas son cada vez más largas, y que cada vez se está más pendiente de la intención de voto que puede haber en una encuesta que de gestionar. Es verdad también que a veces se teatraliza excesivamente la política y se está más pendiente de que tenga tal repercusión el acto que has hecho ese día o la declaración que has hecho. Eso ocurre, pero yo no quiero generalizar, es decir, no creo que sea algo que hagan todos y todas a todas las horas, pero sí ocurre. A veces lo peor del marketing se come a lo que es la gestión, que es lo que debiera estar por encima de la política. Al final, la política es... Yo estudié griego, soy tan raro como eso, la polis, era la gestión de la polis, es la gestión, es la administración de la polis. No sé si por alusiones quieres decir alguna cosa, Gabriel. Estoy de acuerdo con Jesús cuando comenta lo de que hay como una teatralización y una excesiva, pero no lo digo por él, pero no estoy de acuerdo con lo que se dice de que es algo nuevo o de que ahora es peor que nunca. Aparte de que yo he hablado con algún otro, con diputados veteranos que me comentan que en la época, por ejemplo, de Zapatero era exactamente lo mismo o peor, si tú pones... Yo tengo la afición de leer de vez en cuando actas de discursos o de plenos de hace años. Si tú lees un acta de hace 90 años, de un pleno hace 90 años, primero que los temas son los mismos. Cataluña, economía, de verdad, hay discursos sobre Cataluña que los podía leer ahora yo y es exactamente igual, pero las cosas que se decían eran las mismas. La polarización, la agresividad, la violencia verbal que había en la época de Suárez era la misma o peor. O sea, no ha cambiado, lo único que ha cambiado es el descrédito que existe en torno a los medios y en torno a los partidos. Eso sí que no existía antes, que luego hay otro debate de por qué esto pasa y tal, pero creo que, y luego aparte, creo que Jesús lo comentaba, la polarización tampoco es algo, porque los extremos, claro que hay extremos, hay un extremo que dice que la culpa de que tu abuela no cobre la pensión es de un menor no acompañado, eso es un extremo, y hay otro extremo que quiere que el dentista sea público. Sí, son dos extremos y yo soy de este, yo soy extremista de este. ¿Y cómo de bien funcionan, Jesús, las redes para difundir los bulos, en general? Tú, por ejemplo, en Twitter te haces eco de una condena a un guardia civil también de extrema derecha que acepta 15 meses de cárcel por colgar en Twitter una agresión en China y atribuirla a menores migrantes en España. A ver, yo insisto en lo que decía antes y al hilo de lo que comentaba Gabriel Rufián, yo no quiero generalizar nunca en ningún sentido y no tengo el baremo de si antes había más o menos polarización o menos terralización en la política, no tengo ese baremo. Pero sí que es verdad que los bulos, igual que en el caso de la polarización, tienen hoy en día más ventanas, más posibilidades, que no digo que sea malo que haya más ventanas, cuanto a más ventanas y más pluralidad, yo soy de los que creen que mejor. Es más, los que quieren controlar la comunicación quisieran que hubiera pocas, por eso a veces tienden a posiciones oligopolísticas, ¿sabes? Y controlar, porque tienen más fácil controlar. Dicho esto, el bulo, esto de fake news, es la mentira de toda la vida, es la trola. Y lo peor de todo esto es a veces quién hay detrás. Lo peor es cuando esa fake news o esa trola tiene detrás a gente poderosa que suelta esa porquería para intentar influir en un resultado electoral, en una decisión que se tiene que tomar al respecto de una ley que puede afectar a la gran banca o este tipo de cosas. Pero ¿quién hay detrás? Hay gente que miente un día sí y otro también, no en un programa sino en varios de televisión y ¿por qué te crees que están ahí y Cintorilla puede estar en su casa? Porque esa gente está ahí porque interesa que estén ahí. ¿Por qué hay gente detrás que son sus padrinos para que estén ahí y suelten esa porquería? ¿Y quién lo hace más? ¿Qué tipo de partidos crees que difunde más este tipo de bulos? ¿Más de extrema derecha? ¿De derecha? No voy a ponerme a hacer aquí rankings de partidos políticos. Sí que tengo clarísimo y lo veo en las redes con cuestiones como los algoritmos y la pasta que se ha puesto no solo en España, en el mundo en general. La extrema derecha tiene una apuesta muy clara en un tiempo en el cual hoy es patraña es como que la culpa de los incendios las tienen los ecologistas, que la culpa de la pobreza, como diría Mujica, el uruguayo, al que tuve la suerte de conocer, a veces es más cómodo enfrentar a los pobres con otros que son más pobres, en el caso de los migrantes y la clase media, clase trabajadora, que enfrentarles con los que están llevándose la pasta en un tiempo en el que a veces parece que la cotización está por encima de la razón y el beneficio por encima del servicio. Es más fácil a veces enfrentarles con los que son más pobres y esto se está vertiendo en tiempos en los cuales es que Franco inauguraba Pantanos y relativizamos el golpe de Estado, relativizamos la guerra civil, vulneramos el hecho de que las mujeres hayan avanzado en derechos y que intenten combatir la lacra de la violencia de género, trivializamos el hecho de que todavía haya derechos que conquistar y libertades para el colectivo LGTBI, nos manifestamos en contra de las fiestas del colectivo LGTBI, este tipo de historias y calan. Hay un veneno hoy en día que se vierte desde la política y algunos medios que cala en la sociedad y que es muy perjudicial y muy peligroso. ¿Cómo ves la coalición de gobierno? ¿Cómo ves al PSOE? ¿Cómo ves a Podemos con toda la historia esta de Yolanda? ¿Cómo lo ves eso? El momento que estamos viviendo es delicado porque la situación económica es compleja porque hay al mismo tiempo en el Parlamento pienso yo una situación excesivamente crispada. ¿Equiparas? Y ojo con esto de la crispación, del follón porque creo quien puede estar interesado en que se traslade todo follón todo lío que la gente diga toda la política es igual no interesa y desconecte y eso es como revolver el río y de ahí que obtengan una ganancia determinados pescadores. De hecho, toda la política es follón y lío. Ojo con esa desafección que puede producir. Yo creo que la política pienso, tiene una oportunidad en la que es muy necesario enfriar la cabeza a bajar el balón al suelo que diría el otro y gestionar pero alejarse de determinadas crispaciones y determinados enfrentamientos que creo que solo pueden beneficiar a aquellos que están interesados en que la gente se desmovilice pase de la política y crea que no sirve para nada. Cuando es lo que hay en democracia quien puede cambiar las cosas son los dirigentes políticos que tienen un encargo por parte de los ciudadanos que votan. Eso es lo que hay y no solo eso. Yo echo en falta más movilización. Al final los derechos en este país se han conseguido y se han conquistado no solamente votando sino también exigiendo con asambleas con movilizaciones cívicamente pero en el sofá dudo que se hayan conseguido muchas cosas y hay derechos que ha costado mucho conseguirlos y luego cuesta muy poco perderlos. Así lo veo y me parece que el principal tema de todos los que hay ahora mismo es una desigualdad galopante. Es un tiempo en el cual estamos viendo cómo grandes energéticas grandes bancos fondos de inversión están ganando mucho dinero están presentando cada vez mayores beneficios al mismo tiempo que la ciudadanía está viendo cómo se reporta su poder adquisitivo lo que está costando la comida cuando vas al supermercado lo que está subiendo la hipoteca lo que suben los recibos curiosamente justo lo relacionado con la banca con las energéticas ahí es donde hay que intentar ponerle el cascabel al gato y sé que se están intentando hacer cosas pero ahí es donde está el creo el principal asunto y no veo a determinados dirigentes que dicen que son la España que madruga que algunos se sueltan el último botón de la camisa se remangan se suben a un caballo y dicen somos la España que madruga y a lo mejor no saben lo que es un barbecho ¿sabes? Dicho esto ahí es donde está el tema quién defiende a esa gente y quién no es decir la gente que está ganando cada vez más dinero quién intenta un poco equilibrar que es lo que creo que tiene que hacer fundamentalmente un dirigente político Tú fuiste Jesús de los primeros periodistas que se atrevió en Prantime a hablar de lo que ya sonaba de las corruptelas del rey ¿cómo ves que ahora se haya abierto la veda que se hable abiertamente de Juan Carlos blanqueando un poco a la institución pero ¿por qué crees que es? que ahora de repente sí que se puede hablar de esto si crees que es porque así Felipe queda como el bueno o es que se ha abierto la veda y se puede hablar de la Casa Real como lo que es ¿no? No se habla o no se habla tanto como se debiera de lo fundamental por ejemplo en este país y estoy convencido de que en otras democracias el periodismo estaría investigando esto de forma insistente y hasta el final no sabemos cuánto dinero tiene el rey emérito corrupto fuera de España dónde lo tiene y con qué testaferros esto no se sabe todavía y todavía se instalan debates que son patéticos como decir no, dará explicaciones o no dará explicaciones pedirá perdón o no pedirá perdón en democracia las explicaciones le dan ante un tribunal a mí de qué me sirve vuelve a San Senso y todavía hay periodistas que le preguntan ¿majestad ha dormido bien hoy? ¿majestad va a salir hoy a navegar? ¿majestad dónde está el dinero? ¿majestad va a dar alguna explicación del fraude que ha reconocido una mínima parte? ahí está la clave la principal pregunta es la que le tiene que hacer un juez y no se ha hecho y se ha concedido una impunidad y al mismo tiempo el hecho de que se vaya a vivir a un país del golfo valga la redundancia parece como que aleja el problema y estamos en algo tan rancio como eso y ahí está protegido por un traficante de armas reconocido como rey emérito de España ¿por qué cuento esto? yo no le tengo ninguna manía personal a este tipo ninguna lo cuento porque yo me considero un demócrata y es el rey emérito de mi país y ha sido el jefe del estado de mi país y yo creo que un país para avanzar democráticamente lo que debe hacer es aclarar lo que ha hecho mal aquel que ha tenido tanto poder y aquel que con el dinero público aquel que contesta cerros aquel que llevándose dinero fuera de nuestro país no ha estado a la altura de lo que debe hacer un jefe del estado Carlos Francino compañero Gabilondo Iñaki Maestro Ana Rosa Quintana Presentadora Susana Griso Antena 3 Ferreras Burdo Pedro J. Ramírez Director Florentino Pérez Peligro Inda Intruso Pedro Sánchez Frío Feijó Perdido ¿Crees que llega a ser candidato? Sí yo creo que sí de hecho a ver Feijó digo perdido porque es alguien que viene de Galicia donde lo tiene o lo tenía todo bastante controlado ahí el PP es un rodillo en medios de comunicación una balsa de aceite para ellos para el PP y ha venido a Madrid y en Madrid pues hombre hay periodistas que te pueden hacer preguntas hay un incómodas que no digo en Galicia no se le hicieran pero probablemente no tan incómodas hay que ver cómo es ahí también la televisión pública por ejemplo y bueno pues está además en un territorio en el cual no solamente tiene como en tantas parcelas de la política y del periodismo a veces aquellos que te pueden hacer daño no están tanto en los otros partidos sino que los puedes tener dentro los propios compañeros ojo cuidado Alberto Núñez Feijó Abascal Abascal extrema derecha Iglesias Hiperactividad Yolanda Díaz Incógnita Irene Montero Irene Montero Feminismo Ayuso Miguel Ángel Rodríguez Errejón Errejón Fragmentación Felipe VI Preparado Jesús Cintora Periodista Yo he traído aquí unas situaciones que tienen que ver con las tertulias y os voy a dar unas opciones y vosotros me tenéis que contestar a ver qué es lo que preferís ¿vale? Imaginaos que tenéis que montar una tertulia sobre la ocupación de vivienda en España ¿a quién elegirías para ocupar la mesa? A ver ¿os doy opciones? Bueno podéis pensar vosotros también puede ser a Susana Griso porque hombre si te estás cuatro horas al día hablando del mismo tema durante diez años en televisión algo tienes que saber del tema a Santiago Abascal que no le gusta a la gente que ocupa la vivienda si no le gusta más la gente que ocupa el poder político por la fuerza o al director de una empresa de alarma para preguntarle cómo le va el negocio después del bombardeo de noticias sobre la ocupación que hay en el país ¿a quién preferís que esté en esa mesa? Pues mira pondría el de las alarmas qué curioso esto por qué será y qué poder tienen los medios de comunicación cuando hace no tanto tiempo había una preocupación en la opinión pública por los desahucios y hoy en día parece que es más por las ocupaciones algo hay pues hay intereses por eso te decía que llevemos por ejemplo el de las alarmas que es decir que tiene interés pero en determinado asunto relacionado con la pasta aquí yo creo que el perfil de ocupa es inmigrante que ha cometido delitos y que ocupa una casa a Juan Carlos I vamos a la siguiente José Luis Ávalo Esperanza Aguirre Ocelia Villalobo han pasado de debatir en el Congreso de los Diputados a debatir en programas de televisión como tertuliano es como una puerta giratoria un poco extraña que se ha dado ahí ¿quién dirías que puede ser el siguiente político o la siguiente política en seguir sus pasos? ¿como tertuliano? Sí algunos están de forma permanente más casi en la tertulia o en opinar en la tele que en gestionar en política ¿sí? ¿como ejemplo? Un montón Venga, bójate un poquillo Jesús Hico Yo por ejemplo veo Ayuso y cada día prácticamente está en los medios de comunicación haciendo una declaración prácticamente cada día pues casi como si hiciéramos un duple conectamos con lo que ha dicho Ayuso Miguel Ángel Rodríguez por ejemplo ojo que es un tipo que lleva la comunicación que está en esto y no de casualidad lleva mucho tiempo haciéndolo y no diré yo no soy partidario pero es un tío que sabe lo que se hace aunque pueda ser hacer el mal pero sabe lo que se hace es un profesional de esto aunque insisto pueda ser para hacer el mal y entonces evidentemente consigue estar colocado en las ventanas todos los días prácticamente y luego ya a la hora de gestionar pues tú puedes preguntar a ver y mucha gente probablemente no sabe tanto de la gestión de la Comunidad de Madrid como que Ayuso es un personaje televisivo absolutamente fundamentalmente yo creo que hay mucho de eso A ver vosotros qué pensáis entre estos dos a ver con cuál os quedáis por un lado está Inés Arrimada porque yo le veo como madera de tertuliana y últimamente parece que no tiene mucha ocupación no tiene mucho que hacer en el Congreso ¿sabes lo que te digo? o Núñez Feijó que como no se dé prisa Ayuso lo va a mandar al paro pero bien pronto igual quito con Casado ¿sabes lo que te digo? Puede ser Feijó yo no le he visto tanto a las tertulias Pablo Iglesias por cierto es alguien que está en varias tertulias y sigue teniendo una influencia muy determinante en Podemos y le encanta el mundo de los medios de comunicación bueno ahora ahora se va a abrir un canal de tiene ya sus plataformas y le encanta la comunicación Feijó yo no le veo tanto en los medios es una persona presente no es la alegría de la huerta el hombre en todo esto pero bueno todo se andará ¿Tú crees Inés? Inés lo haría bien yo creo que Inés sería una tertuliana de narices a ver pregunta ¿dónde prefiere ir en Calidia de tertuliano? ¿al gato al agua a blanquear la ultraderecha o a la tertulia del hormiguero a blanquear la ultraderecha y hacer reír a dos hormigas? pues mira en 13TV he estado de tertuliano ¿sí? sí, sí claro que sí ¿tú también? yo empecé empecé en inter economía ¿ahí fueron tus comienzos? yo empecé en una tele autonómica de aquí pero lo que es tele tele a nivel que de hecho coincidí con Casado fue en inter economía yo he estado en ese tiempo y evidentemente a mí me ha tocado pues yo he estado con Pedro Sánchez por ejemplo los dos y cuatro personas de extremo centro liberal estos de ¿sabes? debatiendo ¿y qué tal la experiencia? en minoría absoluta y hemos estado ahí y yo de decirlo me gusta mucho contar estas cosas yo me he encontrado también a buena gente en 13TV gente que en lo personal era buena gente y luego una línea editorial que era de derechas no muy de derechas y encima la iglesia católica detrás pero buenas personas no se puede encontrar también trabajando en medios de comunicación muy diversos esa es la realidad y en otros progresistas también puede haber gente que es gentuza buena y mala gente hay en todos los medios lo que uno tiene que aguantar es lo que es pero lo digo porque puede haber trabajadoras o trabajadores que nos están viendo de esas televisiones y que también merecen mi respeto hola trabajadores yo estoy de acuerdo con él yo las dos veces que fui me trataron super bien a mí no me conocía nadie me trataron super bien me dejaron hablar yo recuerdo que el moderador era Carlos Cuesta me dejó hablar o sea hacía porque hablara que eso no me lo encontré muchas veces porque yo llegué a ir a un programa de cuatro que presentaba a esta chica que ahora está en televisión española por las mañanas con nombre vasco que es vasca no como se llama que no me pasó no me dio la palabra ni una vez en una hora ni una y en cambio ahí me dejaron hablar de eso siempre lo digo ¿y en el hormiguero? ¿a esta en el hormiguero alguna vez? dicho esto no siempre ocurre yo conozco a Carlos Cuesta conozco a Carlos también llevo alguna tertulia pero no siempre ocurría a mí Carlos Cuesta llegó a decir cerrarle el micro a mí me dejó hablar cerrarle el micro a mí me tocaba a veces debatir cuatro o cinco y yo me lo pasaba bien porque a veces todos contra una bright 10 10 11 11 Gracias.